El brasileño, nuevamente. Qué lindo. No hay buenos recuerdos de Sampaio, de Wilson Sampaio, porque fue el que dirigió el partido Perú-Chile en la Copa América. Y fue muy mal el arbitraje, muy malo. De verdad, Chile se sintió perjudicado con ese arbitraje. Bueno, últimamente los arbitrajes para Chile le están generando un tremendo problema, porque no es solo Sampaio, Roldán también fue muy cuestionado en la Copa América, no expulsó jugadores que agredieron a futbolistas chilenos, en fin. Una situación bien extraña, que yo creo que en Chile como que no le han puesto mucha atención a ese tema, pero que yo sí, porque yo soy más acucioso en ese sentido y me ha llamado la atención de que el arbitraje con la selección chilena no ha sido del todo positivo. También puedo pensar de que el futbolista chileno hoy por hoy, después de haber ganado lo que ganó, como que empezó a mirar por sobre el hombro al resto de las selecciones. Y eso, a la postre, te pasa la cuenta. De alguna manera, te la hacen sentir los rivales y te la hacen sentir también el entorno de lo que significa el fútbol y el entorno también están involucrados los árbitros. Bueno, vuelvo a insistir, esa es una opinión absolutamente personal, pero yo siento que en el último tiempo los arbitrajes no han sido del todo positivos y creo que, no sé si habrá sido una buena elección que Sampaio sea el técnico, de hecho se ha cuestionado mucho de por qué la Federación de Fútbol de Chile, o en este caso el presidente Pablo Milad, no cuestionó o no pidió la posibilidad de que otro árbitro fuera el que dirigiera ese partido. Pero bueno, pareciera ser de que peso internacional tampoco tenemos. Entonces, ¿sabe qué? A una persona que estaba en el fútbol boliviano hace tiempo, yo le dije, ¿por qué no cuestionan? ¿sabes qué? Los únicos que tienen peso, Brasil y Argentina, y nosotros, nada. Colombia por ahí me dice, porque está haciendo algo. Recuerda que nosotros tenemos al vicepresidente de la Confederación Sudamericana, que es de Francisco Egas, pero hubo un cuestionamiento del día de Quito y él no lo tramitó. Entonces, los clubes están un poco enojados por eso, digo, o sea, tampoco tenemos peso. En interna, él me decía en interna, el presidente va y dice, ¿sabe qué? No, 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 a Argentina y Brasil, a eso le vamos a poner porque tienen peso específico. Son los que mueven todo lo que es el fútbol mundial, me decía. Entonces, nosotros no tenemos nada. Siempre. Somos, pensamos igual que una bolsa de pipoca, de pochoclos, de canjil, creo que le dicen Ecuador. Es eso, me dice. Es así. Pero bueno. No, le podemos gritar a todos que no nos gustó el arbitraje, que nos perjudicó, que aquí podemos hacer todo el besinche que queramos, pero no nos van a hacer caso porque no pesamos nada. Pero el tema fundamental es que más allá del árbitro que toque, que evidentemente lo tiene que hacer bien, porque además hoy por hoy los árbitros ya cuentan con las herramientas que antes no cuestionaban. O sea, antes uno pudiese haber dicho, me metieron la mano al bolsillo. A Chile en el Mundial de Francia 98 se la metieron al bolsillo con un penal inventado en el partido de Chile-Italia. Chile tendría que haber ganado ese partido, pero el árbitro Bochardó, nigeriano, de Níger, cobró un penal por una pelota que le cae en la mano a Ronald Fuente, que en esos momentos ese tipo de penales no se cobraban. Bueno, en fin. Bueno. Pero hoy día con el VAR y con toda la tecnología que existe, evidentemente, el VAR, yo creo que yo no soy muy partidario de las cosas tecnológicas, yo soy más romántico en el tema de las definiciones, pero yo creo que le ha dado mayor justicia sobre todo en situaciones, por ejemplo, de cosas que los árbitros no ven dentro del área y que, evidentemente, agresiones o los penales que a veces son dudosos, en fin, yo creo que le da algún grado de justeza. Pero más allá de todo eso, yo siento que en el caso de la selección chilena tiene que ganar el partido porque lo gana por sus condiciones futbolísticas, porque de una vez por todas Galicia tendrá que demostrar que es el técnico que es y que llevó a Perú a hacer lo que fue por su capacidad, y que Chile juegue bien de una vez por todas. Eso es lo más importante, o sea, que arbitre un árbitro u otro, en cierta medida debería dar lo mismo, porque tu condición futbolística y tu estrategia para enfrentar al rival de turno, que en este caso Perú, que yo siento de que Perú hoy por hoy de jugar con Chile no tiene tanta diferencia, pero insisto, es un clásico, el clásico del Pacífico, se vive de otra manera. Ahora, Chile debiera embarcarle una diferencia. De hecho, Patricio, en algún momento me hiciste acordar que algunos partidos de eliminatoria justo en Chile, creo que en Perú nunca, pero voy a tratar de hacer memoria, algún momento hubo un árbitro boliviano, un árbitro boliviano que perjudicó a Perú y en algunas situaciones de una eliminatoria. Y era interesante porque me decían, bueno, ¿qué se llama la guerra del Pacífico Unidos? Por dos equipos y un árbitro. Y le tenía mucho, mucho, digamos, lo miraba medio raro, y un colega me escribió un email, lo veo y me dijeron, no me acuerdo qué se llama el árbitro, un boliviano que nos arbitra aquí. Está medio raro eso, me decía. Me dio raro que un árbitro pite. No, 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 no.